excelente, adelante doctor Luis Carlos, está silenciado su micrófono, le agradezco por favor encenderlo buenas tardes, un saludo muy cálido a quienes hoy acuden a esta cita, a este encuentro mensual de la medicina mirada desde distintas ópticas las artes, las humanidades la historia, la literatura y que más oportuno y refrescante que en este día donde estamos inmersos en un contexto bastante complejo bastante difícil, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, así pues que la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME, le dan la bienvenida nuevamente a esta cita mensual, hoy hablaremos sobre un tema como todos los que se han presentado en esta Cátedra de Humanismo Médico, que justamente busca llamar la atención sobre la importancia de esa mirada integral de la educación médica y del ejercicio médico como una forma de atender con unas mejores perspectivas todas las necesidades de salud tanto de la población como de quienes a través de su profesión llevan estas soluciones de salud a quienes lo necesitan sin más preámbulos le doy la palabra al doctor Luis Murillo quien nos va a hacer la presentación de nuestro invitado especial en la tarde de hoy doctor Murillo muy buenas tardes gracias doctor igualmente llegamos con esta la vigésima octava presentación de la Cátedra de Humanismo Médico y la presentación corresponde al doctor Julián David Borges que es miembro de la Academia de Medicina de Caldas y nos trae la conferencia Ludwig van Beethoven el genio y sus enfermedades el mundo de las emociones está indudablemente ligado a la creación artística pero por antonomasia se ha considerado propio del romantismo como movimiento cultural nació a finales del siglo XVIII como reacción contra la ilustración contra lo clásico contra lo racional tuvo influencia en la filosofía la política la literatura el arte y por supuesto en la música antecedido por el clasicismo en el que la música estuvo al servicio de la razón el romanticismo se puso al servicio del mundo interior con la extasi con la alergia con la alergia hablar de romanticismo en la música es hablar de muchos compositores Sopanis Mendelssohn Paganini Hoover Schumann Strauss Bert Wagner Peber entre otros pero de homenajear parte formal de Beethoven con cuya sinfonía heroica comienza no obstante Beethoven el invitador de este movimiento en la música fue también uno de los tres máximos representantes del escolarismo en orden clonodón o Hayden Mozart Beethoven y en esta sucesión de movimientos en la cultura y en la música muchas veces antagónicos lejos de representar la humanidad fanáticos enfrentamientos instituye cumbres que engrandecen el legado de los tiempos que nos anteceden así debe entenderse el conocimiento que encuentra en el humanismo una actitud que resalta todos los valores conozcamos entonces a Beethoven el genio en sus enfermedades pero antes permítanme presentar a nuestro el doctor Julián David Borges Carvajal doctorado en filosofía en la publicidad universidad jaderiana con tesis sobre filosofía de la medicina es investigador en ciencias junio incurado al grupo de investigación problemas de filosofía de la universidad jaderiana académico correspondiente de la academia de medicina de Calca es un estudiante universitario de la universidad ética ética epistemología y filosofía además ha trabajado como médico en diversos niveles de atención y ha tenido a su cargo programas de organización en los servicios ha publicado artículos académicos en diversas revistas entre los que puedo mencionar la revista ideas y valores la portuguesa de filosofía la revista y praxis latinoamericana revista discusiones filosóficas revista la revista la revista hacia la promoción en salud son temas de todos estas humanidades médicas las relaciones de la medicina con la literatura de la cartes la historia y la filosofía de la medicina de las ciencias la filosofía de la biología la filosofía de la mente y de las ciencias y la ley doctor Borges tiene la palabra muy buenas tardes a todos a todas muchísimas gracias doctor murillo por esa introducción tan amable tan extensa que ha hecho para mí es un honor siempre estar invitado a este espacio de la academia de ascofame muchas gracias de nuevo por la invitación un saludo para todos los que nos siguen por los canales virtuales con su permiso voy a compartir pantalla para que demos inicio a la conferencia pueden ver mi pantalla ahí sin ningún inconveniente me escuchan bien confirmado doctor perfecto muchas gracias como les contaba el doctor murillo hace un momento esta conferencia se llama Ludwig van Beethoven el genio y sus enfermedades precisamente así como todo este espacio de humanismo médico que ha abierto la academia nacional de medicina de tanta calidad y en el que yo me he insertado en otras ocasiones hablando de Rembrandt hablando de Da Vinci y ahora de Beethoven lo que buscamos todos creo es en líneas generales encontrar esos vasos comunicantes esos puentes conceptuales entre medicina y humanismo y en estos tiempos como decía justamente el doctor Ortiz en su introducción estamos pasando por tiempos de cambio algunos dirían de crisis pero entendida la crisis como la entienden los chinos como una oportunidad pues en esos tiempos de cambio profundo cuando hay discusiones científicas técnicas o jurídicas de nuestra profesión que nos llaman a reflexionar pues ahí todavía es más importante buscar esos puentes entre ciencia y humanidades donde está el alma misma de nuestro oficio y bueno espero contribuir modestamente a esa búsqueda de la academia nacional de medicina con esta conferencia tengo aquí una propuesta de contenido de la conferencia primero haré una breve introducción que he llamado música medicina y el mundo del otro después hablaremos de la vida de Beethoven muy brevemente y centrándonos sobre todo en sus influencias intelectuales luego hablaremos de las enfermedades de Beethoven y trataremos de hacer un diagnóstico o varios diagnósticos diferenciales y finalmente lo que he llamado una coda para tomar prestado el término musical que he bautizado como el genio melancólico en este libro que tienen ustedes en pantalla de Ramón Andrés filosofía y consuelo de la música el autor nos cuenta algunas cosas como por ejemplo nos recuerda que la música es aún más antigua que la literatura sabemos que hay muchas culturas que no tienen literatura pero no hay ninguna cultura humana o civilización que no tenga música la música por eso ha estado asociada en todas las culturas remotas e incluso actuales a lo místico a lo luminoso a lo profético tanto así que George Steiner el gran ensayista gran escritor y gran melómano el lenguaje y silencio nos cuenta que la música alcanza a decir de alguna manera lo que no alcanzan a decir las palabras y por eso la música sigue teniendo un papel central en nuestras sociedades y por eso analizar a los músicos desde el cariz de la medicina pues es tan importante por otra parte en términos filogenéticos en términos evolutivos Stephen Pinker el famoso científico cognitivo había considerado hace muchos años que la música no tenía una utilidad evolutiva en nuestra especie que la música era algo así como la cereza del pastel una cosa que uno se come pero que no necesita para alimentarse que la música no tenía un papel en el desarrollo evolutivo del ser humano sino que era un gusto que nos podíamos dar gracias a nuestros sistemas nerviosos complejos pues bien resulta que recientemente esa idea no obstante puede ser importante la música para nosotros aunque no lo sea evolutivamente pero esa idea de Stephen Pinker ha sido rebatida o por lo menos puesta en cuestión y uno de los autores que lo ha hecho tienen el libro ahí en pantalla Stephen Mitten en este libro los neandertales cantantes aunque se tradujo al español como los neandertales cantaban rap y lo que dice Stephen Mitten al contrario de lo que sostenía Pinker es que no es cierto que la música no tenga un papel evolutivo fundamental en nuestra especie sino que de hecho la música tiene primacía filogenética sobre la palabra primero nuestros ancestros remotos descubrieron la música descubrieron el ritmo para comunicarse y luego descubrieron de la mano del ritmo y de la música el lenguaje articulado una razón más para considerar a la música como fundamental en nuestra cultura contemporánea la otra cosa de la que vamos a hablar ya la hemos hablado en otras ocasiones y es la patobiografía les había contado cuando hablamos de Rembrandt que la patobiografía es la historia de una vida atravesada por la enfermedad como la enfermedad cambia la vida de un ser humano la toca profundamente y sobre todo como la toca cuando se trata de seres humanos insignes personas que han dejado grandes aportes a la música a la literatura al arte a la ciencia o a la política un ejemplo paradigmático de cómo funciona la medicina aplicada en este caso al arte pictórico es la imagen que tienen ustedes en pantalla el cupido durmiente de Miguel Ángelo Merisi de Caravaggio el doctor Espinel Carlos Hugo colombiano que tiene un programa muy interesante que se llama Art Science ha hecho algunas precisiones sobre este cupido durmiente de Caravaggio nos ha mostrado por ejemplo que tiene hipertrofia en varias de sus articulaciones fíjense la articulación de la cadera de la muñeca del hombro una deformidad notable por otra parte nos dice el doctor Espinel tiene una esplenomegalia bastante notable ese cupido durmiente y entonces podría tener dice el doctor Espinel la tríade felti esplenomegalia artritis y neutropenia y haber sido el modelo que le sirvió a Caravaggio un niño con una artritis reumatoide juvenil una forma particularmente grave de artritis reumatoidea no obstante el análisis patobiográfico de la vida de los artistas o de la obra no solo nos sirve para ver qué nos muestran los artistas para aprender semiología para aprender diagnóstico para interesar a los estudiantes en la pintura y en el arte semiológico sino que también nos sirve para decir qué muestran los artistas y en este caso particular también habíamos hablado cuando hablamos de Rembrandt de este personaje que tienen en pantalla Chuck Close Close es un pintor norteamericano que sufría porque murió hace poco una simultanagnosia un tipo de agnosia visual que le impedía ver las cosas en conjunto es un primo hermano de la prosopagnosia en la cual el paciente no puede ver rostros este trastorno neurológico se caracteriza ustedes lo recuerdan porque una persona tiene una flor en la mano por ejemplo y puede describir el color de los pétalos y la forma el color del tallo etcétera pero no puede decir que tiene una rosa en la mano o puede describir los rasgos faciales de una persona pero no puede identificar quién es esa persona o sólo lo hace a la postre cuando ha reunido tal cantidad de rasgos que puede avanzar una hipótesis y decir este es mi padre mi madre o mi hijo eso por supuesto nos suena realmente extraño y Chuck Close trata de alguna manera de introducirnos a la forma particular que él tiene de ver rostros esa forma disgregada extraña para nosotros a través de las pinturas que hace de rostros justamente que como ven ustedes en la imagen del fondo se trata de una imagen completamente disgregada que de alguna manera nos permite entrar en el mundo de alguien con prosopagnosia o con simultanagnosia no obstante a mí siempre Chuck Close me recuerda a un autor un filósofo muy famoso del siglo XX Thomas Nagel que Nagel tiene un artículo muy conocido en el que dice no podemos saber cómo es ser un murciélago la experiencia fenomenal la experiencia subjetiva del murciélago está lejos de nuestro alcance porque no podemos concebir cómo sería tener por ejemplo un sistema de ecolocalización como tienen los murciélagos pues bien un paciente con prosopagnosia o con simultanagnosia está casi en el nivel de los murciélagos para nosotros no podemos concebir cómo es ver el mundo de esa forma no podemos entrar personalmente a ese mundo de la enfermedad pero el arte la pintura la literatura nos ayudan al menos a tientas a penetrar en ese mundo del otro que es el mundo del enfermo y además nos permite entender que la enfermedad como en el caso de Chuck Close y veremos como en el caso de Beethoven también puede esconder detrás del sufrimiento que implica un potencial creativo por eso la pregunta de esta charla no es sólo qué enfermedad o enfermedades tenía Beethoven que algo de eso hablaremos sino que tratemos de entender a través de la vida de un gran artista cómo es la experiencia vital de la enfermedad empecemos hablando pues de la vida de Beethoven antes de empezar esta imagen creo que ya la habíamos visto porque también hablamos de Rembrandt un autor muy conocido que hizo una maravillosa biografía de Beethoven que publicó acantilado se llama Jan Swafford dice que solamente hay tres grandes referentes de la cultura occidental al que todos los occidentales miran o miramos si concedemos que somos occidentales también culturalmente estos son Beethoven en el centro Rembrandt y a la derecha Shakespeare lo más interesante me parece a mí de esta triada es que estos tres personajes no solamente eran grandes artistas cada uno en su campo sino que eran diríamos grandes psicólogos personas capaces de entrar en lo profundo de la mente humana y de transmitir emociones Rembrandt con sus pinturas Shakespeare con sus personajes porque sabemos que los argumentos de Shakespeare la mayoría no son de él son historias que ya venían habían sido escritas o contadas por otros así que lo llamativo de lo que hace Shakespeare realmente es podernos contar la psicología de sus personajes y lo propio pasa con Beethoven dice Daniel Barenboim el famoso director de orquesta y pianista que Beethoven es el más grande compositor humano puede competir por supuesto con Bach o con Mozart en lo que tiene que ver con la técnica pero en el sentido de transmitirnos humanidad de transmitirnos sentimientos puros y a veces descarnados Beethoven puede ser una de las grandes cimas de la música culta occidental no obstante Jan Suafor dice para entender un genio como Beethoven hay que tratar modestamente de bajarlo del pedestal a ver si lo comprendemos como un igual y por eso probablemente sea muy apropiado humanizar a Beethoven desde el estudio de sus enfermedades de ahí el título de la conferencia el genio y sus enfermedades pero su enfermedad claro que también nos puede servir para acercarnos a su genio no podemos decir que Beethoven compuso gracias a que tenía una enfermedad pero si lo hizo necesariamente con y desde la enfermedad que es lo que quiero que tengamos presente esta imagen que tienen ustedes en pantalla está en Bonn en Alemania en donde nació Beethoven es un tributo Beethoven nació en 1770 murió en 1827 de 56 años en esa época Bonn era la capital del electorado de Colonia vinculada al sacro imperio romano germánico y ustedes ven ahí en la imagen en pantalla que tiene este aparato auditivo que nos recuerda probablemente lo más representativo de la vida de Beethoven y es que se trataba paradójicamente o irónicamente de un músico sordo esta casa es la casa natal de Beethoven en Bonn hoy es un museo el Beethoven House muchas de las fotos que vamos a ver son de ahí del Beethoven House Beethoven tenía una herencia flamenca por eso no es Bonn Beethoven sino Van Beethoven además la palabra Pet de su apellido podría derivar de remolacha dicen porque tal vez sus parientes cultivaban remolacha o de Betubre un pueblito pequeño de Bélgica y este sitio es hoy un sitio de peregrinación de uno de los músicos europeos sin duda más importantes de la historia en pantalla tienen a Ludwig van Beethoven el abuelo que murió en 1773 fue Kappelmeister o sea maestro de capilla director de capilla director musical de la corte Beethoven tuvo en algún momento Beethoven nieto de quien vamos a hablar hoy la oportunidad de ser como su abuelo Kappelmeister pero se rehusó y eso lo convierte probablemente en el primer músico que trabajó por su cuenta lo que conocemos como el anglicismo freelance de la historia la primera persona que trabajó de una manera relativamente independiente a las cortes a los ducados y a los grandes poderes aunque le compraban trabajos la esposa del abuelo de Beethoven que también se llamaba Ludwig el señor se llamaba ella Josefa era alcohólica y el hijo de los dos o sea el papá de Beethoven Johann también era alcohólico y murió en 1792 ese antecedente de alcoholismo va a ser interesante para lo que hablemos más adelante esta es una imagen de Beethoven cuando era niño de un pintor anónimo Beethoven nació en el 70 les decía pero él creyó siempre que había nacido en 1772 porque desde muy pequeño Johann el padre de Beethoven hizo que él fuera un niño genio como había sido Mozart y entonces dijo que él era menor de lo que realmente era que había nacido dos años después y solo muy tarde Beethoven se dio cuenta de que era dos años mayor el padre además para que fuera su hijo un músico insigne y un niño músico insigne lo sometió a sumerosos maltratos maltratos que a pesar de lo terribles dieron frutos porque se convirtió Beethoven en un gran músico conoció a Mozart en Viena y de hecho tocó para él Mozart le dio una pieza para improvisar nosotros creemos que la improvisación es propia únicamente de la música reciente del jazz o del blues o de las músicas afrolatinas pero realmente en la música occidental la mal llamada música clásica también se improvisaba y Beethoven fue desde niño un gran improvisador estos son los dos padres de Beethoven Johann y María Magdalena Johann ya les dije tenía un problema de alcoholismo y la madre tenía un diagnóstico comillas de una disposición melancólica también hablaremos de la melancolía más tarde y murió de tuberculosis en 1787 junto con una hermana de Beethoven que tenía solamente 10 meses de edad lo que afectó psicológicamente a Beethoven ya vamos a ver cómo respecto de las influencias intelectuales de este genio musical Beethoven tenía en su biblioteca textos de Homero de Plutarco de Aristófanes de Cicerón de Epicteto de Shakespeare pero los tres autores alemanes que lo influenciaron mayormente fueron Immanuel Kant Wolfgang von Goethe y Johann Friedrich Schiller que lo tienen ustedes ahí en pantalla Kant por ejemplo este es el dibujo o la pintura de Gottlieb Debbler de Kant recuerdan ustedes escribió la crítica de la razón pura que Beethoven la tenía en su biblioteca tenía además los libros de Kant respecto de la paz perpetua y el estado mundial en un sentido cosmopolita respecto de Goethe dice Stiller que pinta además este cuadro que Goethe es el puente entre la ilustración y el romanticismo lo que nos contaba el doctor Murillo ahorita y además Goethe desarrolla la idea del genio heroico y curiosamente Beethoven tiene esos dos componentes va a hacer en música lo que Goethe en literatura y en cultura el puente entre la ilustración y el romanticismo y además es la personificación del genio heroico que habría descrito Goethe y a la derecha está Johann Friedrich Schiller el cuadro es de Simanovitz y Schiller además de ser poeta que es lo más conocido también era colega nuestro era médico y era cirujano de guerra y era muy amado muy admirado por Beethoven resulta pues entonces que este concepto de la ilustración que se va a conocer en alemán como y del cual Kant pues es uno de los principales representantes va a impactar poderosamente a Beethoven Beethoven tenía 17 años cuando se produce la revolución francesa luego sube Napoleón al trono francés y le parece a Beethoven ya un adulto que Napoleón puede ser el gran representante en Europa de las ideas ilustradas y entonces escribe la sinfonía número 3 en Mibebol Mayor es esta que tienen ustedes en pantalla el manuscrito y se la dedica a Napoleón Bonaparte sin embargo cuando Napoleón sube al poder y se declara emperador a Beethoven le parece que Napoleón ha traicionado los ideales ilustrados y entonces agarra el manuscrito de la tercera sinfonía y tacha el nombre de Napoleón de la dedicatoria con tanta fuerza que le hace un agujero a la primera página que es el agujero que están ustedes ahí viendo en la pantalla era pues un hombre de ideas ilustradas se separa de Napoleón y de hecho Beethoven estuvo involucrado en el Congreso de Viena en 1815 que decidió la suerte de Europa tras la caída de Napoleón y compuso música para esa ocasión siempre un hombre ilustrado respecto de Goethe este es un cuadro que muestra a Beethoven y a Goethe pintado por Emil Pierre Pichard más o menos en 1812 se supone que en 1812 estos dos genios se encontraron en las aguas termales de Tepliche que era un lugar que tenía aguas curativas supuestamente que los médicos de Beethoven le habían recomendado para tratar su sordera la hidroterapia veremos más adelante era una de las terapias preferidas para la pérdida auditiva hay dos anécdotas de este encuentro entre Goethe y Beethoven tal vez apócrifas pero las dos han hecho carrera la primera es que Goethe estaba muy molesto porque lo saludaban la gente lo saludaba mucho y entonces Beethoven le dijo maestro lo que pasa es que no lo saludan a usted sino que me saludan a mí la segunda anécdota que la ha recreado Ventina Bertano una escritora que publicó su intercambio epistolar con Goethe y que aquí está pintada por Carl Rowling es que ambos iban caminando Goethe y Beethoven se encuentran con Francisco I y con María Luisa de Austria Goethe se queda como ustedes ven en la imagen haciendo las reverencias del caso y Beethoven sigue adelante y no se detiene a saludar a los nobles no se sabe si esto pasó realmente pero si es coherente con la postura de Beethoven porque en alguna carta Beethoven escribe sobre Goethe a Goethe le gusta la corte más de lo que conviene a cualquier poeta finalmente esto que tienen en pantalla es el manuscrito del cuarto movimiento de la novena sinfonía en re menor opus 125 la coral la famosa novena sinfonía que incluyó por primera vez la voz humana y la parte coral es justamente la oda a la alegría de Schiller esta tercera gran influencia el canto a la paz y a la unidad del género humano que Beethoven incorpora e inmortaliza en esta novena sinfonía la novena sinfonía además es el himno oficial de Europa recordarán ustedes habla de la paz de la concordia y de la unión entre la humanidad pero no deja de ser curioso como Esteban Buch habla en este libro la novena de Beethoven cuya portada tienen en pantalla que la novena de Beethoven haya sido también el himno del comunismo pero haya sonado en la caída del muro de Berlín haya sido un himno no oficial del nacionalsocialismo alemán y de los racistas de Rhodesia que apoyaban el apartheid este himno a la paz a la concordia y a la unión entre la humanidad esa contradicción recuerda la famosa frase de George Orwell en la granja de animales cuando dice todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros hay tres periodos grandes en los que se divide la llamada comillas música clásica o música de creación o música de conservatorio siempre controversiales estas divisiones pero las voy a presentar para que tengamos una idea general el primer periodo es el barroco más o menos entre 1600 y 1750 ahí están Corelli Telemann Händel Bach el segundo periodo es el clasicismo es la música clásica propiamente dicha Haydn Mozart y el tercer periodo es el romanticismo donde están Rossini Schubert Chopin Liszt y justamente Beethoven va a ser un puente entre el clasicismo y el romanticismo como lo había mencionado el doctor Murillo al principio de la charla la música de Beethoven ya propiamente dicha se divide también en tres periodos el primer periodo que es un periodo clásico es antes de que Beethoven escriba un texto fundamental que ahorita vamos a ver que se conoce como el testamento de Heiligenstadt hay gran influencia de Heiligen de Mozart ahí compone la sinfonía 1 y 2 la sonata para piano patética el claro de luna luego viene un segundo periodo el periodo veróico en el que compone la sinfonía es tercera la octava la ópera Fidelio etcétera y luego viene un periodo maduro o un periodo tardío que es donde Beethoven compone la sonata en si bemol mayor la misa solemnis las variaciones diávele la novena sinfonía que vimos ahorita en la diapositiva anterior cuáles eran pues las enfermedades de Beethoven que es lo que como médicos nos compete de una manera muy especial para reconstruir las enfermedades de Beethoven tenemos las biografías pero también tenemos otras dos fuentes las cartas Beethoven escribió en su vida más de 1570 cartas y los cuadernos de conversación tienen en pantalla un cuaderno de conversación de Beethoven como Beethoven se quedaba cada vez más sordo él hablaba pero su interlocutor ya no le podía contestar verbalmente sino que escribía en el cuaderno las réplicas a lo que Beethoven iba diciendo y esto se ha convertido en una fuente documental bastante importante los cuadernos de conversación están en alemán completos en inglés no están está una edición reciente muy completa pero no completamente terminada que es la de Albert que tienen en pantalla también está la de Michael Hamburger y las cartas si están en inglés todas pero muy poco en español y de los cuadernos casi nada al ver lo que se ha traducido en el interior de otras biografías y nada más por eso vamos a ver algunas traducciones tentativas un poco artesanales de algunos fragmentos de estos cuadernos y de estas cartas para tratar de dilucidar qué es lo que tenía Beethoven este documento que tienen en pantalla es una foto del testamento de Heiligenstadt lo escribe Beethoven en 1802 el doctor Schmidt que es uno de los 11 médicos que vio a Beethoven en su vida le dice que vaya al campo a hacer un baño termal en Heiligenstadt a ver si se cura de la sordera que ya empezaba aunque Beethoven no se lo había contado a nadie escribe este texto aunque el texto sale a la luz seis meses después de la muerte de Beethoven es decir realmente sus parientes nunca llegan a conocerlo esta es una traducción parcial del testamento de Heiligenstadt octubre 6 de 1802 dice para mis hermanos Karl y puntos suspensivos Beethoven porque estaba peleado con Johann y por eso no quería escribir el nombre con el otro hermano que se llamaba Johann dice Beethoven aquellos que me definen como poco amigable malhumorado misantro o se equivocan he sido forzado a aceptar la posibilidad de una enfermedad permanente cuya cura puede tomar años o incluso ser imposible mi enfermedad me ha obligado a recluirme y vivir en soledad y luego nos dice por supuesto que ha tenido el deterioro de un sentido que en él es mucho más perfecto que en los demás hombres que justamente determina su profesión y que ha pensado en poner fin a su existencia termina diciendo ven cuando quieras muerte cuando muera no me olviden por favor entonces cuando escribe este texto hay un cambio clave en la manera de Beethoven de hacer música cuando Beethoven se da cuenta de que está perdiendo la audición cambia su música a lo que se va a considerar el periodo heroico por algunas características propias que parece que fueron inducidas por la sordera por ejemplo Kate Wright de la Universidad de Yale dice que ese énfasis en el final de los movimientos y de las sinfonías propio del periodo heroico y que luego va a seguir en el periodo tardío se produjo por la sordera de Beethoven que necesitaba corroborar que se estaba acabando el movimiento o la sinfonía además de eso por ejemplo hay un concierto en do menor de Beethoven que se basó bastante en el concierto en do menor de Mozart esto que voy a decir no tiene pretensiones musicológicas ni mucho menos pero autores como Daniel Barenboim a quien mencionamos hace un momento notan que las notas de apertura tanto del concierto de Mozart como del de Beethoven son casi idénticas pero el final es diferente en el caso de Mozart hay un final desesperanzado triste se va en el acorde menor durante todo el movimiento hasta el final mientras que Beethoven cambia al acorde mayor y tiene un final esperanzado porque siempre buscaba hacer oposición a ese famoso destino que tocaba a su puerta a pesar de que sabía que se iba a quedar sordo consideraba que su vida y que su música eran una lucha contra ese destino contra ese sino aparentemente inevitable pero que el músico tenía que tratar de superar a través del arte entonces ese carácter muy particular de los finales de Beethoven que se ve muy bien comparándolo con el concierto en do menor de Mozart también parece ser un producto de lo que le ocurrió por su enfermedad de hecho ustedes recordarán que la quinta sinfonía termina además en un tono esperanzador aunque empieza justamente con esos sonidos que Beethoven mismo decía eran la llamada del destino a la puerta no acepta entonces Beethoven el destino sino que busca la resolución como un enfermo crónico que quiere que al final del camino haya esperanza vamos a ver entonces algunos síntomas de Beethoven además de la pérdida auditiva que la vamos a ver en algún momento la mayoría de síntomas empiezan después más o menos del testamento de Heiligenstadt o un par de años antes tenemos varios síntomas gastrointestinales por ejemplo problemas abdominales colipo y diarrea sufriendo cólicos una inflamación de los intestinos pero llama la atención en 1821 una ictericia de seis semanas de duración no es claro si hubo una desnutrición o una anemia concomitantes a esa ictericia pero sí es claro que resolvió con la disminución en la ingesta de alcohol que le recomendaron sus médicos eso va a ser interesante ahorita para el diagnóstico diferencial también hay diarrea estreñimiento constipación síntomas gastrointestinales que van entre la diarrea y el cólico finalmente en 1827 dice confinado en cama con hidropecía eso corresponde a la enfermedad final que mató a Beethoven y vamos a verla más adelante tenemos algunos síntomas auditivos parece que la pérdida auditiva de Beethoven fue progresiva hay una anécdota pero no contada por una fuente directa que dice que tuvo un inicio más o menos súbito después de un síncope pero todo lo que dice Beethoven las cartas a sus médicos y sus biógrafos es que fue una pérdida paulatina los primeros síntomas que describe Beethoven en sus cartas aparecen en junio de 1801 habla de problemas para escuchar desde hace tres años o sea desde 1798 más o menos zumbidos y pitidos día y noche luego 1805 mi más preciada posesión mi oído se ha deteriorado gravemente me afecta más cuando estoy conversando con otros menos al tocar y componer sigue empeorando la audición y en 1822 escribe mi mala audición me aleja en mayor grado de la sociedad hay muchas más alusiones a todos estos síntomas en los textos de Beethoven aquí están solamente las alusiones más representativas en ese momento Beethoven para buscar una cura a esos síntomas auditivos recurrió a varios tratamientos para su sordera los aceites la hidroterapia el galvanismo la homeopatía y probablemente a la sangría se consideraba recordarán ustedes que las enfermedades se producían y esto es desde la medicina hipocrática y desde la solidificación hecha por Galeno de la medicina hipocrática la medicina occidental consideraba que las enfermedades se producían en su mayoría por un desequilibrio en los humores que eran sustancias del cuerpo que al mismo tiempo representaban los elementos agua, tierra fuego y viento al mismo tiempo los humores sangre, flema bilis negra y bilis amarilla determinaban la salud o la enfermedad y se consideraba en época de Beethoven que precisamente la sordera era producto de un exceso de humores y entonces era muy común que se hicieran sangrías para tratar de evacuar esos humores malsanos esto que tienen ustedes en pantalla es una imagen de los puntos de sangría del tratado de Hans von Gertzoff de 1517 tratado que conocieron los médicos de Beethoven y de hecho había una competencia entre médicos en esa época a ver quién podía sangrar más al paciente sin matar al enfermo era una cosa realmente popular esto que tienen en pantalla es el kit del siglo XIX para hacer sangrías y es muy probable que Beethoven pues estuviera expuesto a múltiples sangrías que por supuesto no mejoraban su cuadro y que le aplicaran un instrumental parecido a ese que tenemos en pantalla otra cosa que utilizaron los médicos de Beethoven para tratar de curar su pérdida auditiva fueron las sanguijuelas dice aquí el doctor Johann Schmidt en 1807 en una carta a Beethoven de las sanguijuelas no podemos esperar más beneficios el tratamiento indicado era poner sanguijuelas alrededor del oído y además se aplicaban aceites dentro del conducto aceite de almendras impregnado en un hisopo y se aplicaba dentro esos eran los otros dos tratamientos más comunes junto con la sangría que acabamos de ver además tuvo Beethoven varios síntomas psiquiátricos en septiembre de 1787 nos dice sufriendo de asma tengo miedo de que este mal se convierta en consunción esto es en lo que hoy llamaríamos tuberculosis he sufrido melancolía que en mi caso es una tortura tan grande como mi enfermedad se preguntarán ustedes por qué incluyo el asma en los síntomas psiquiátricos resulta que la palabra que utiliza Beethoven es una palabra en alemán en que algunos traducen como asma Anderson Marek dice pecho apretado en cualquier caso esta sensación de disnea aparece con la muerte de su madre y de su hermano por tuberculosis les había mostrado hace un momento pero desaparece rápidamente después de que pasa el duelo y está asociada a una preocupación de Beethoven de tener la misma enfermedad que tenía su madre aunque ya no convivían cuando ella se enfermó de hecho Beethoven es conocido entre sus amigos por ser hipocondriaco desde niño muy irritable de un carácter muy difícil pero que se acentuó entonces esa melancolía y esa disnea que no se repitió nunca más en la vida de Beethoven solo hasta su enfermedad final podría significar más bien un pecho apretado de origen psicógeno y no realmente un asma nos habla después raptus de ira con frecuencia una pena privada que me ha robado mucho tiempo y me ha dejado sin mi energía usual dosis concentrada de miseria insomnio sus noticias me han empujado desde las alturas del éxtasis más sublime a las profundidades de la tristeza la muerte de mi hermano ha afectado mi espíritu estoy enojado 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 con frecuencia estoy desesperado y quisiera morir si todo sigue como va el próximo año estaré en mi tumba como les digo hay muchas más alusiones a síntomas de esta naturaleza traje solamente algunos relevantes nos habla en 1819 de una terrible catástrofe en su familia que lo hizo creer que perdía la razón de dificultades para dormir y en otros momentos somnolencia irritabilidad ataque de ira contra su sobrino el famoso Karl van Beethoven insomnio y ansiedad y finalmente cerca a su muerte se describe como deteriorado e infeliz ¿qué otros síntomas tuvo Beethoven? se habla muy tempranamente en 1796 de una posible enfermedad peligrosa ahora vamos a profundizar un poco en esto luego habla de resfriado enfermedad de los pulmones una enfermedad ocular cuando tenía 52 años que tardó en mejorar varios meses y respecto de la posible enfermedad peligrosa es importante señalar varias cuestiones primero Alexander Taylor en este libro La vida de Beethoven que es ya un clásico de 1870 dice que Beethoven tuvo una enfermedad peligrosa una enfermedad grave entre 1796 y 1797 dice que puede ser tifo o que puede ser sífilis pero no cita otras fuentes y otros biógrafos contemporáneos como Jan Swafford citan el libro de Taylor pero tampoco citan otras fuentes de qué fue esa enfermedad peligrosa y de dónde se supo que Beethoven tenía tifo o que tenía una sífilis más o menos en ese momento además el libro de Taylor es importante no fue compuesto de fuentes primarias Taylor no habló directamente ni con los conocidos de Beethoven ni consultó sus diarios sino de fuentes secundarias no muy confiables entonces no es muy claro si realmente existió tal enfermedad peligrosa y en qué podría consistir en 1812 Franz Klein te hace una máscara en vida a Beethoven que es esta que tenemos acá que es el año de su reunión con Goethe y el año en que Beethoven le escribe las cartas a su famosa amada inmortal que era como una mujer con la que siempre quiso estar que se especula que pudo ser Antoni Brentano la esposa del filósofo Franz Brentano los que estén familiarizados con la filosofía de la mente recordarán el concepto de intencionalidad con C que es de Franz Brentano pues parece que la esposa fue amante o por lo menos enamorada de Beethoven y en esa época se hace esta máscara estando vivo lo que era una cosa bastante común mucho tiempo después estamos hablando del siglo XXI o en Baloch de la American Beethoven Society toma esta máscara y hace este dibujo de cómo debió haber lucido Beethoven en vida con base en la máscara que acabamos de ver y además de otros detalles digamos fisionómicos dice Baloch que Beethoven medía más o menos metro con 67 centímetros que era rollizo y que tenía unas cicatrices circulares en el rostro que ahí se alcanzan a ver y de hecho Karl Friedrich von Kubau su amigo dice que Beethoven tenía el rostro marcado por viruela no se sabe si tuvo una viruela temprana nunca habló Beethoven de estigmas de viruela o si era un acné severo cualquiera de las dos cosas es una posibilidad luego llega la enfermedad final de Beethoven por supuesto que tenía síntomas en otros órganos por ejemplo músculos esqueléticos él se quejaba de reumatismo pero es importante aclarar que en ningún momento tuvo realmente dolores reumáticos lo que tenía era aparentemente dolores musculares lo que pasa es que tanto él como sus médicos hablaban de eso como gota no porque él tuviera tofos gotosos o una artropatía gotosa sino porque en esa época gota era sinónimo de plétora de plesmoné una enfermedad de la abundancia de hecho eso ya está en los tratados hipocráticos es bien interesante que en la república de Platón Platón habla de una ciudad pletórica y utiliza una palabra que está en los tratados hipocráticos flegmainusa que significa inflamado pero inflamado en el sentido de exceso de humores entonces realmente no es que Beethoven tuviera artropatía sino que tenía gota entendida como dolores musculares que se creían secundarios a un acúmulo de humores también tuvo fibromialgias pero nunca artralgias unos pocos episodios de cefalea y luego la enfermedad final que va a acabar con la vida de Beethoven que es lo que quiero contarles en este momento este es el retrato de Ferdinand Wallmüller más o menos en 1823 la enfermedad grave de Beethoven empieza en 1826 Beethoven viaja con Karl su sobrino de Ignitechstorf a Viena una noche fría dice que tiene escalofríos tos un dolor en el costado hemoptisis y disnea un cuadro respiratorio claro aparentemente una neumonía con dolor pleurítico el doctor que era su médico en ese momento lo atiende y Beethoven mejora a los siete días aparentemente no obstante después de ese episodio esto que tienen en pantalla es una litografía de Josef Tannhausen de Beethoven en su lecho de muerte más o menos en marzo de 1827 porque días semanas después de que pase ese cuadro respiratorio aparece una enfermedad final con ictericia parlo que el médico dice que le palpó nodulaciones duras en el hígado y hace un diagnóstico de hidropesía es importante señalar que en esa época no se hacía una distinción clara entre la hidropesía cardíaca renal o hepática entonces la hidropesía digamos era un concepto paraguas que unía todas estas posibles etiologías además tiene vómito diarrea una furia violenta aparentemente un delirium temblores dolor abdominal empieza con disnea nocturna y con ortopnea y con episodios de matemesis finalmente hace una confusión mental un delirium y una asitis en ese momento un segundo médico el doctor Staudenheim le hace una paracentesis el 20 de diciembre dice que le sacó más o menos 25 libras de la cavidad abdominal aunque probablemente exageró le hace una segunda paracentesis el 8 de enero estamos hablando de 1827 la primera paracentesis se infecta luego le dan ponche helado de frutas y mejora un poco para marzo ya hay una gran confusión mental el 24 de marzo dice Beethoven su famosa frase plauditiamici comedia finita est aplaudan amigos la comedia ha terminado entra en un delirium final y muere el 26 de marzo durante una tormenta perdón esta es la máscara mortuoria de Beethoven la que se le hizo después de haber fallecido compárenla con la viva anterior perdón para que puedan ver las diferencias a Beethoven le hacen una necropsia se la hace el doctor Johan Wagner en latín aquí está en la pantalla y esta es una traducción aproximada al español de esa necropsia el cuerpo del difunto está demasiado la piel punteada con petequias negras el abdomen inflamado y el tensa por el fluido en la cavidad abdominal oído cartílago oral largo irregular trompa de eustachio engrosada con membrana mucosa inflamada pero que se encoge cerca de la sección ósea proceso mastoideo seccionado múltiples vasos sanguíneos especialmente cerca de la cóclea ambos nervios faciales engrosados los dos nervios auditivos son tortuosos sin centro identificable las arterias auriculares son cartilaginosas ese cartilaginosas probablemente era una arterioesclerosis porque betofen era fumador no estamos seguros los huesos sigue diciendo del cráneo muestra una densidad aumentada y su grosor es de cerca media pulgada cerebro y meninges normales tórax normal cavidad abdominal llena de fluido rojo turbio hígado de la mitad del tamaño normal compacto consistencia de cuero azul verdoso superficie cubierta por nódulos del tamaño de un fríjol que ya habían palpado vasos hepáticos son estrechos endurecidos sin sangre vesícula biliar un fluido oscuro con presencia de abundante grava biliar vaso del doble del tamaño normal compacto y negro intestinos normales ambos riñones rojos de consistencia suave y en cada cáliz se encontraron con creaciones calcáreas de aproximadamente el tamaño de medio guisante ahí tenemos la necropsia de beethoven este es un cabello que friederich haller un joven amigo de beethoven se llevó supuestamente del cadáver de beethoven y lo guardó mucha gente hizo eso dicen que cuando beethoven lo fueron a enterrar ya prácticamente no tenía pelo porque todo el mundo quería llevarse un recuerdo y era mechones del cabello blanco de beethoven lo que ocurre entonces es que muchos años después este cabello de friederich haller pasa de una mano a otra y termina en unos investigadores liderados por russell martin que escribe este texto el cabello de beethoven y dice martin entonces que este cabello no contenía derivados de opio ni de mercurio ni de arsénico porque el doctor barbrook dijo que beethoven no quiso tomar medicamentos mercuriales pero que tenía un promedio de 60 partes por millón de plomo eso es más de 100 veces el promedio norteamericano sabemos primero que el agua mineral de los spa los platos los vasos podían ser de plomo o incluso haciendo los vasos de cristal había contaminación por plomo lo mismo el vino si bien hay una posibilidad de contaminación post mortem acá no obstante digámoslo de una vez en marzo de este año de 2023 salió un nuevo estudio que la universidad de cambridge le hizo a 8 trozos de cabello 5 fueron comprobados como de beethoven decía entre esas entre otras cosas que beethoven tenía una predisposición genética a sufrir cirrosis biliar cosa importante pero analizaron de nuevo el pedazo de cabello que analizó Russell Martin hicieron un análisis genético y concluyeron que ese pedazo de cabello correspondía a una mujer de ascendencia judía entonces la polémica persiste los defendores de Martin dicen que el cabello era de beethoven los de la universidad de cambridge dicen que no y que entonces no había una intoxicación por plomo o por lo menos esta no sería una prueba de la tal intoxicación por plomo veremos cómo se desarrolla esa investigación en los meses siguientes hagamos pues el diagnóstico de esta última etapa de beethoven de la enfermedad terminal primero sabemos que tuvo en primer lugar una neumonía probablemente tos disnea dolor pleurítico fiebre asociada a exposición al frío pero en un segundo momento semanas después empieza otro cuadro que es el cuadro hepático con asitis una reducción en el tamaño del hígado una consistencia como cuero con fluido en cavidad peritoneal con anomalías esplénicas como lo vieron en la necropsia y con anomalías hepáticas con micronódulos de menos de un centímetro lo cual es digamos consistente con lo que se ha llamado y en ese momento se conocía sobre todo como cirrosis de la nec el tejido fibrótico del hígado cirrótico obstruye el sistema venoso y exocrino hay acumulación de líquidos en miembros y en cavidad nominal hay pares esofágicas que explicarían la hematemesis el aumento de la presión venosa explica la esplenomegalia el agrandamiento esplénico la ictericia el fluido en cavidad abdominal era rojizo y turbio había una peritonitis final y esa peritonitis pudo ser complicación por las mismas punciones que se hicieron finalmente entra Beethoven en una falla hepática terminal que era fatal además en la era preantibiótica la peritonitis pues que hizo ahora bien respecto de la cirrosis hepática tenemos varias etiologías posibles ustedes lo saben aquí están las cuatro más comunes respecto de la cardíaca la descartaríamos X es para descartar porque el corazón fue reportado normal en la necropsia porque no hay episodios previos de disnea paroxística nocturna ortomnea o disnea de esfuerzos ni edemas previos a ese momento agudo final respecto del biliar se encontró barro biliar lo recuerdan en la necropsia pero no litiasis que pudiera obstruir el conducto ahora hubo una ictericia en 1821 pero no fue dolorosa no hubo dolores cólicos no bilia hubo dolores cólicos pero no dolores biliares de manera pues que es poco probable además desde el siglo XIX los médicos sabían hacer bastante bien el diagnóstico de colilitiasis y lo hubieran diagnosticado a Beethoven si hubiera tenido episodios litiásicos previos ahora puede ser que estemos frente a una cirrosis biliar primaria pero es improbable dado que hay destrucción de conductos biliares tampoco no hay perdón destrucción de conductos biliares tampoco hubo una enfermedad celíaca asociada hubo una diarrea pero no desnutrición ni dermatitis herpetiforme respecto de la posviral la enfermedad de 1821 pudo ser un virus seis semanas le duró esa ictericia con diarrea ahora bien las que producen el problema generalmente la cirrosis posviral son las hepatitis B y C esas enfermedades eran más prevalentes en el siglo XX en el siglo XIX sobre todo teníamos hepatitis A en Europa no obstante en el estudio que le hicieron a los cabellos de Beethoven hace un par de meses en la universidad de Cambridge concluyen que probablemente tuvo una hepatitis B a pesar de ser epidemiológicamente poco frecuente así que podemos sospechar que pudiera haber una etiología posviral y por eso la vamos a dejar en amarillo y finalmente una etiología alcohólica el 75% de los casos es alcohólica ustedes lo saben también puede estar acompañada de diarrea que Beethoven la tenía hay antecedentes familiares y hay múltiples reportes de cuatro de sus médicos con la repetida recomendación a Beethoven de dejar de beber entonces la más probable sería alcohólica si bien repito no podemos descartar una cirrosis posviral en este libro la anatomía mórbida de Matthew Bailey ya se hablaba de la cirrosis alcohólica y de hecho el doctor Babruck que había leído este libro y lo tenía en su biblioteca atribuye una etiología alcohólica a la enfermedad de Beethoven una asociación entre tubérculos hepáticos y uso de alcohol hombres en edad avanzada con un aspecto cirrótico y amarillo del hígado y con líquido en cavidad abdominal eso ya era sabido en la época de Beethoven esta también es una imagen de Bailey del hígado cirrótico este es otro libro que tenía el doctor Babruck el famoso libro de William Withering que recomendaba darle digital a las hidropecías pero dado que la hidropecía de Beethoven no era cardíaca sino hepática pues no surtió efecto respecto del consumo de alcohol vamos a ir muy rápido por tiempo pero tenía varios de los criterios de dependencia al alcohol y respecto del plumbismo también vamos a ir muy rápido pero ya se conocía en esa época este libro el tratado del cólico metálico de François Merat y por ende se consideró como una posibilidad en la época de Beethoven sobre todo porque como les decía el vino cuando se hacía y se depositaba en ciertos odres hechos también con plomo podría inducir a este tipo de enfermedad ahora bien ocurre lo siguiente no estamos seguros de que ese cabello haya sido de Beethoven el que nos mostraron que dice que tenía una intoxicación por plomo y además hay otros síntomas de la intoxicación por plomo que no presentaba Beethoven los cólicos abdominales y la constipación sí no se sabe si anemia pero no hay evidencia ni del famoso ribete gingival de Borton que tenemos ahí en pantalla ni de las alteraciones al sistema nervioso la parálisis las alteraciones del sistema nervioso central del estado mental Beethoven estuvo lúcido solamente hasta el delirium final que lo mató recuerden que el plumbismo también afecta el nervio radial la famosa muñeca caída que vemos ahí en pantalla y Beethoven no los tenía pero la idea de que tuviera una intoxicación por plomo es muy atractiva porque Beethoven no solamente tenía la sordera que la puede producir la contaminación por plomo sino también los cólicos abdominales y los síntomas gastrointestinales entonces seguimos teniendo la pregunta de si este pudiera ser un diagnóstico probable no obstante Beethoven empieza con la pérdida auditiva en 1789 más o menos habíamos dicho hace un momento y es poco probable que ya en ese momento tuviera una intoxicación por plomo tal que produjera esos síntomas así que si la tuvo contribuyó a sus síntomas pero no fue la causa principal de la pérdida auditiva en mi opinión aquí estamos hablando de la enfermedad renal de las colecciones calcáreas pero vamos a ir adelante por tiempo respecto de la enfermedad gastrointestinal de Beethoven los cólicos la diarrea y el estreñimiento que lo acompañaron casi toda su vida lo más probable es que se trate de un síntoma de intestino irritable porque no hay cambios anatómicos en el intestino el cuadro clínico se relaciona los episodios se relacionan con estrés emocional etcétera la intoxicación por plomo sigue siendo una posibilidad con las salvedades que hicimos la enfermedad inflamatoria intestinal es una buena idea porque explicaría la pérdida de la audición pero sin corticoesteroides es una enfermedad gravísima y en la vida de Beethoven nunca hubo una obstrucción intestinal ni sangre en las heces ni desnutrición ni anemia crónica así que la descartamos y también descartamos el parasitismo porque en la época de Beethoven era identificado y tratado adecuadamente lo cual nunca ocurrió por parte de sus once médicos respecto de la sordera de Beethoven les decía que inicia en 1798 hasta 1823 todavía oía algo y hasta 1826 todavía usaba aparatos estos eran los aparatos que utilizaba Beethoven o sea que escuchaba algo hasta el final de su vida y este era el que utilizaba para ponérselo al piano se ponía el aparato y lo ponía sobre el piano para poder componer ahora bien sabemos que la sordera o la pérdida auditiva puede ser conductiva o sensorial en la sensorial se afecta sobre todo el nervio auditivo y la cóclea y en la conductiva el oído medio en la conductiva ocurre que se puede oír la vibración de un diapasón sobre las mastoides durante el ataque francesa a Viena en 1809 Beethoven que ya estaba muy sordo oía los estruendos y entonces se escondió y conectaba este aparato a su cien para escuchar el piano entonces muy probablemente no se trate de una sordera sensorial sino de una sordera conductiva aunque esto es muy hipotético porque no tenemos el paciente al frente para hacer un diagnóstico completo la laberintitis algunos han planteado que podría tratarse de ello no obstante nunca hubo vértigo entonces es poco probable la autoesclerosis es una buena idea una de las grandes diagnósticos que se le ha hecho a Beethoven se ha pensado también en la enfermedad de Paget recuerden que se habla de una deformidad craneana que involucra el nervio auditivo y en la necropsia de Beethoven hablaban de un engrosamiento de los huesos del cráneo bastante importante así que es la segunda posible y no podemos descartar tampoco la etiología posviral porque tanto el herpes virus como el citomegalovirus como la varicela como la viruela el variola virus ustedes saben que puede producir otitis media y sordera temprana y tenía Beethoven en su rostro estigmas que podrían ser bien de viruela bien de acné la autoesclerosis parece ser el diagnóstico más aceptado pero no podemos estar seguros este es el cráneo de Beethoven de 1863 que nos muestra la prominencia frontal los huesos sigomáticos prominentes la fascia es leonina entonces podríamos estar frente a una enfermedad de Paget no obstante la sordera en la enfermedad de Paget puede ser sensorial por compresión del nervio auditivo o conductiva por afectación de los huesos siglos y si fuera una enfermedad de Paget explicaría las calcificaciones renales que habíamos hablado en la necropsia de Beethoven hay otras hipótesis que se han dado por tiempo las voy a pasar muy rápido yo creo que no corresponden el envenenamiento por mercurio el lupus la enfermedad de Whipple las arcoidosis vamos a descartar esas transitoriamente aunque si hay alguna pregunta al final lo hacemos y también vamos a pasar muy rápido los síntomas oculares de Beethoven entre abril de 1823 y enero de 1824 porque pues es una cuestión digamos secundaria algunos han pensado que Beethoven pudo haber tenido problemas oculares y entre otros porque tenía una sífilis entonces es factible que haya tenido sífilis la idea de que Beethoven tenía sífilis empieza en este libro de Sir George Groove el diccionario de la música y de los músicos hay una nota al pie en la biografía de Beethoven donde dice que el doctor Loder Burton que era un internista confirma sífilis pero no ofrece pruebas es cierto que la sífilis puede generar cólicos y diarrea que puede generar neuropatía del nervio auditivo y que puede generar manifestaciones oftalmológicas no obstante estos síntomas no ocurren aislados la idea de la sífilis es poco probable primero porque no hay evidencia de infección primaria ni de secundarismo en la necropsia no hay heparlovatum del hígado no hay gomas no hay mercurio en el cabello si hubiera recibido manejos mercuriales que se utilizaban para la sífilis en esa época ninguno de sus 11 médicos hace mención a la sífilis ni Beethoven en ninguna de sus cartas no se sabe si tuvo una vida licenciosa sexualmente en la necropsia no hay atrofia cerebral no hay inflamación de las meninges no hay aneurismas aórticos o patología cardíaca los síntomas empiezan en 1798 los auditivos y los gastrointestinales y no habría tiempo para que Beethoven hubiera pasado de una primo infección sifilítica a una afección terciaria entonces yo descartaría la sífilis y creo que es el diagnóstico de sífilis que ha hecho carrera y que está en varias biografías de Beethoven corresponde comillas a una moda de los biógrafos de finales del siglo XIX y principios del XX de atribuirle sífilis a los grandes artistas poetas o músicos Friedrich Nietzsche el filósofo que está a la izquierda de sus pantallas tuvo ese problema en la biografía de Safransky de Kaufman de Müller-Lotter dice que tuvo sífilis pero no hay ninguna prueba de ello y realmente el diagnóstico no cuadra luego podremos hablar de Nietzsche parece que tuvo más bien un cadacil una arteriopatía cerebral autosómica dominante o un meningioma en todo caso no una sífilis y lo propio le pasó al poeta Arthur Rimbaud de quien se dijo que había sido sífilítico que está a la derecha pero sus síntomas tampoco sugieren una sífilis y aquí le recomiendo este libro del profesor Orlando Mejía Rivera el enfermo de Avicinia en el que en clave novelada controvierte ese diagnóstico de sífilis y propone otro diagnóstico que no les voy a contar para no arruinarles el libro no obstante les anticipo que fue un diagnóstico de los muchos que exploramos viendo la vida de Beethoven así que probablemente por ahí puedan hacer alguna conjetura o leer el extraordinario libro del profesor Mejía hay varios síntomas psiquiátricos en Beethoven un ánimo depresivo una disminución del placer o del interés insomnio y a veces hipersomnio sentimientos de culpa y pensamientos de muerte y más allá todavía pareciera haber una manía ocasional no sólo porque Beethoven se peleó cambió de casa 34 veces en 20 años porque se peleaba con sus caseros se conocía como un hombre violento con raptus de ira sino porque tiene varias cartas como esta por ejemplo como ven ustedes ahí hay una reiteración de las palabras hay una aparente manía o hipomanía a la hora de escribir que pareciera que entonces Beethoven tenía ambas no sólo los pensamientos depresivos sino también los estadios maníacos o hipomaníacos las noches sin dormir los baños en el cuarto en muchas cartas habla Beethoven de fuga de ideas y de pensamiento acelerado así que no es un diagnóstico digamos disparatado pensar que podríamos estar ante un genio con trastorno afectivo bipolar y con esto llegamos a la coda la parte final de la conferencia que es llamado el genio melancólico aquí ya no vamos a hacerle diagnósticos a Beethoven porque de eso ya hablamos sino hablar de una interacción de una relación entre el genio y la melancolía o entre el genio y las comillas locura que ha atravesado nuestra sociedad occidental y que Beethoven ha sido uno de los personajes que aparentemente ha sido paradigmático de ese genio melancólico o de ese genio loco esa idea aparece de una manera muy clara en este cuadro melancolía 1 de Alberto Durero de 1514 no alcanzamos a describir el cuadro completo pero aparece en este ángel femenino que ven ustedes ahí la típica facies melancólica con la mano reposando sobre uno de los oídos ya vamos a ver por qué la mirada perdida y una cantidad de aparatos como por ejemplo el compás martillos tornillos que hablan del trabajo intelectual porque siempre se asoció desde la Grecia clásica el trabajo intelectual con la locura y con la melancolía de hecho les había contado hace un momento que los griegos creían que la salud o la enfermedad se daba por la mezcla entre cuatro humores la bilis amarilla la flema la sangre y la bilis negra y la bilis negra melania colé justamente producía la melancolía cuando estaba en exceso y no solamente producía síntomas melancólicos entre los que estaba la pérdida auditiva y los dolores abdominales muy curioso que Beethoven tuviera ambos sino que además producía un temperamento melancólico los intelectuales que tienden a la tristeza a la soledad y a la locura eso ya se sabía o se sabía no se hipotetizaba en el medio evo cuando los médicos medievales consideraron que el humor predominante daba un tipo de carácter un temperamento predominante donde el melancólico era ese genio atribulado justamente también durante el renacimiento empieza a haber relación en los textos médicos entre el temperamento melancólico y los síntomas auditivos aquí por ejemplo tenemos el sueño del doctor de Durero porque los tinitus en el oído izquierdo se suponía que eran un síntoma de melancolía y el remedio contra esa bilis negra era una melodía que acabara con los acúfenos por eso ven ustedes un demonio en la parte superior del cuadro que le está metiendo un aparato a este personaje al doctor en el oído izquierdo lo mismo este Cristo sentado sobre la cruz de Hans Holbein nos muestra lo mismo los tinitus y la pérdida auditiva como una parte de lo que se consideraba la melancolía no estoy diciendo yo que Beethoven tuviera hoy un diagnóstico de melancolía sino que es bastante curioso que reúna todas estas características de hecho George Peck en 1545 va a pintar los cinco sentidos y nos va a pintar justamente este personaje cubriéndose con el ademán melancólico el oído izquierdo además siempre el izquierdo es el mismo de la anatomía de la melancolía de Durero recordarán ustedes que la palabra sordera viene del latín surditas que se utilizaba en Roma para hablar de la gente solitaria apartadiza nostálgica desconectada de la realidad o sea de los melancólicos los sordos eran los melancólicos de hecho la palabra absurdus es un sonido falso o disonante es muy curioso que Beethoven una esta idea del genio melancólico y al mismo tiempo sordo la mejor relación que se ha hecho y la clásica es el texto de Aristóteles o pseudo Aristóteles el hombre de genio y la melancolía el problema 30 decía Aristóteles aquellos que tienen alta la bilis negra tienen muchas enfermedades tienden a la depresión a la tristeza y a la angustia pero también son los grandes genios creativos y desde eso viene ese mito de que los grandes genios son muy inteligentes pero también están muy locos o son muy melancólicos esta idea termina también solidificada en un libro del siglo XVII que tienen ustedes en pantalla que es la anatomía de la melancolía de Robert Burton este es un cuadro de Rembrandt donde está San Jerónimo un doctor de la iglesia del año 400 de la era cristiana también un intelectual melancólico y miren como Rembrandt lo pinta con la mano sobre el oído y la silla izquierda como les había contado en una pose meditabunda con un libro al frente y en un cuadro completamente negro como era negro la bilis negra justamente Rudolf y Margot Whitaker nos han hablado de este tema del arte asociado con la locura de la genialidad asociada con la melancolía y de hecho hay estudios contemporáneos que parecen apuntar en esa dirección no que la enfermedad mental esté acompañada por un aumento del intelecto ni mucho menos es más los pacientes depresivos o ansiosos suelen puntuar mucho más bajo en los test de coeficiente intelectual sino que estos grandes genios históricos parece que si tenían coeficientes intelectuales muy grandes y la mayoría de ellos son los problemas que asociaríamos con la melancolía con la tristeza hoy llamaríamos depresión ansiedad y en el caso de Beethoven posiblemente trastorno afectivo bipolar dice por ejemplo Lewis Thurman que de los grandes genios famosos el 46% de los escritores y el 30% de los músicos tenían no solo un gran coeficiente intelectual sino que podríamos diagnosticarlos con enfermedades de tipo comillas melancólica finalmente este es el monumento a Beethoven en el Gustenplatz de Bonn nos muestra Beethoven como desde la enfermedad y desde la pobreza porque Beethoven no fue un hombre acaudalado se pueden conseguir grandes logros y justamente en el manuscrito de la quinta sinfonía escribe Beethoven no dejaré que el destino me domine lo dominaré yo agarrándolo por el cuello una persona que se sobrepuso a la enfermedad y creó cosas absolutamente geniales este cuadro que es de Klimt de 1904 que justamente alude a la novena sinfonía de Beethoven nos llama a dejar esta conferencia primero para escuchar a Beethoven por un lado pero también ojalá escuchar la historia del paciente porque si escucháramos la historia de nuestros pacientes con al menos una fracción de la atención con la que vemos un cuadro como este o con la que escuchamos una sinfonía de Beethoven algo aprenderíamos de ese mundo de la enfermedad que a pesar de ser verdaderamente terrible para los enfermos también como he dicho puede ser una puerta al potencial creativo así como le decía Beethoven al doctor Staudenheim doctor ciérrele las puertas a la muerte la música vendrá y me ayudará en este momento de necesidad muchas gracias por su atención muy amables gracias doctor gracias doctor Borges magnífica conferencia tiene el sello de todas sus magníficas presentaciones entonces en este momento doctor Murillo me disculpa ya gracias gracias me acabo de dar cuenta bueno entonces le agradecí al doctor Julián Borges y vamos entonces a dar en primera instancia la palabra a las personas que están en nuestra sala que quieren hacer comentarios que quieren hacer preguntas al doctor Borges doctor doctor más adelante doctor Borges excelente conferencia yo disfruté mucho su presentación y creo que se centró mucho en la parte de de la enfermedad digámoslo así si podemos llamarlo de Beethoven yo yo he oído algunos aspectos de tipo histórico que tienen que ver con la vida de de Beethoven y que quisiera preguntarle específicamente la quinta sinfonía que que es de las más reconocidas y las más digamos creo que cualquiera de nosotros conoce la quinta por su acorde por su sonido lo que he oído es que esa quinta sinfonía pues usted habló de la heroica la tercera en la quinta es cuando Beethoven ya un poquito o bastante decepcionado de Napoleón la compone cuando Napoleón estaba invadiendo Austria específicamente cuando estaba entrando a Viena ¿es eso así? ¿o cómo? ¿qué relación hay entre la quinta sinfonía de Beethoven y Napoleón y la invasión a Viena? Sí señor muchísimas gracias doctor por su intervención por la invitación como siempre a las actividades de la academia y por su pregunta la tercera sinfonía que es la primera que les contaba que es la heroica la compone Beethoven más o menos entre 1802 1803 esa sinfonía es la que él le quería dedicar a Napoleón de hecho se iba a llamar Bonaparte supuestamente esa sinfonía y es la que él se decepciona pues en ese momento de Napoleón y decide cambiarle completamente el nombre y eliminar la dedicatoria la sinfonía número 5 se compone entre 1804 y 1808 más o menos esa sinfonía en particular está dedicada a varios príncipes mecenas y amigos pero ya no a Napoleón ni muchísimo menos y de hecho se utiliza se va a utilizar después en 1815 o sea unos siete años después de que se terminó de componer tal vez un poco más en un evento que van a hacer en Viena justamente para que los grandes poderes después de la derrota de Napoleón se puedan repartir un poco los territorios napoleónicos y volver a organizar administrativamente Europa después de la avanzada de Napoleón Bonaparte sobre Europa entonces es muy curioso como la tercera sinfonía es una sinfonía que espera a Beethoven que ayude a Napoleón o que apoye a Napoleón en el momento en que él lo considera un representante de la ilustración europea pero luego después de la caída de Napoleón es la quinta sinfonía o sea dos sinfonías después porque ustedes recordarán que París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 la que va a servir como una especie de himno antinapoleónico entonces esa paradoja entre la tercera y la quinta que señala el doctor Gamarra hasta donde yo sé es cierta la tercera iba a ser una oda a lo que iba a ser el héroe ilustrado de Napoleón que no fue y la quinta fue decididamente utilizada por lo menos en 1815 como un himno en contra de lo que Napoleón había dejado en Europa así señor muchas gracias a usted doctor muy amable doctor Borges tal vez en la parte final de su conferencia deja planteado algo que se escucha digamos como con frecuencia y es que muchos de los grandes genios universales de la música de la pintura generalmente digamos tienen algunos rasgos que los hace parecer como personas digamos poco comunes con algún tipo de desequilibrio emocional etcétera etcétera pero yo no sé si digamos hay un estudio más amplio que permita digamos corroborar que eso es así o simplemente muchas veces las luces se enfocan justamente en esos genios que tienen esas características pero que exista una número similar o mayor donde también digamos no se detectan ese tipo de problemas digamos relacionados con temas mentales con la dificultad que tiene digamos de encajar mejor en la sociedad de su momento no sé si sobre eso hay estudios amplios que le permitan a uno como tener una mejor claridad sobre el tema o necesariamente estos genios como que están asociados a alguna característica de estas que usted escribe en la última parte de su conferencia tiene el micrófono cerrado listo ¿me escuchan bien? ahora sí tuve un problemita por acá muchas gracias doctor Ortiz por su pregunta le cuento hasta donde yo sé de este asunto obviamente aquí habrá profesionales en psiquiatría en salud mental que nos explicarán mucho mejor el tema hasta donde yo sé todos los estudios importantes que han hecho en pacientes psiquiátricos en pacientes con determinadas condiciones mentales para ver si tienen un coeficiente intelectual o un desempeño superior a la media han mostrado que no es el caso que no hay un desempeño superior a la media que a veces es un poco el mito de como esta persona tiene una enfermedad mental entonces debe ser muy inteligente o que se asocia por ejemplo las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo o los periodos maníacos del trastorno bipolar con una inteligencia desbordada que puede no necesariamente ser el caso porque el coeficiente intelectual no es superior y de hecho cuando han hecho estudios con pacientes con depresión o con ansiedad muestran que puntúan menos en el coeficiente intelectual sobre todo cuando están muy sintomáticos que es lo contrario a lo que históricamente hemos aducido la idea del genio y la enfermedad mental etcétera no obstante recientemente ha habido algunos estudios que buscan hacer un poco lo contrario ya no determinar si realmente los pacientes con enfermedades mentales tienen todos ellos de manera significativa un coeficiente elevado o algo así sabemos además la gran discusión que hay respecto del coeficiente intelectual y la inteligencia hay gente que opina que eso no es una medida de la inteligencia en un sentido global sino de una de las inteligencias como hablan los amigos de la teoría de las inteligencias múltiples no obstante como decía hay personas que han hecho el camino opuesto y han tratado de identificar en estos personajes históricos si todos ellos pudieron haber tenido unos coeficientes intelectuales elevados y cuántos de los grandes artistas de los artistas que recordamos y que mencionamos en estas charlas pudieron haber tenido enfermedades mentales y ahí sí han encontrado cuando lo hacen en retrospectiva no buscando genialidad en los pacientes sino buscando posibles enfermedades en los genios de otras épocas ahí han encontrado alguna relación por ejemplo entre enfermedad mental y creatividad eminente Lewis Thurman estima que Beethoven podría tener una depresión y lo dijimos ahora tal vez un trastorno bipolar pero que además podría tener un coeficiente intelectual de 165 que es altísimo otro autor de apellido Eisenk tiene una categoría que él llama psicoticismo el psicoticismo se caracteriza por sobreverbalización interconexión de ideas agresividad impulsividad testarudez egocentrismo y ese psicoticismo que sería una característica para notar en algunos pacientes él lo encontró en una gran cantidad de estos genios creativos por ejemplo Félix Post habla de figuras históricas que tenían coeficientes más altos que la media y el 50% de ellos le han encontrado alguna cosa desde el punto de vista de la enfermedad mental entonces es posible que en retrospectiva encontremos grandes genios con este tipo de trastornos pero en nuestros pacientes no hay ningún tipo de evidencia significativa espero haberle contestado doctor Ortiz y gracias por su pregunta mil gracias doctor Carrasquilla tiene la palabra gracias Luis doctor Borges nuevamente muchas gracias por la presentación excelente completa a fondo a las que ya nos tiene acostumbrados como cuando Rembrandt y cuando Davinci por supuesto por Beethoven de pronto un poquito de complemento a la pregunta del doctor Ortiz y es pensando en la posible enfermedad bipolar de Beethoven y de pronto generalizar un poco la pregunta si también se puede pensar en otros artistas en esa posible enfermedad bipolar de Beethoven se ve reflejada en la composición musical que pudiera haber algunas diferencias que se pudieran identificar esto pudo haber sido en una fase más maníaca en esto puede ser una fase de melancolía y en otros en otros artistas que usted conoce tan a fondo también se podría pensar en eso que los que hayan tenido pues son cosas similares de bipolaridad o algo así muchas gracias doctor Carrasquilla por su pregunta le cuento una de las cosas que yo diría que tienen que ver con con ese asunto y que tal vez podrían hablar de cambios repentinos de humor pero en la música de Beethoven es que durante muchos años entre la composición del antes de la composición de la novena sinfonía va a pasar Beethoven un periodo muy largo sin componer y sin escribir nada y luego va a escribir de una manera febril lo que nosotros conocemos como la novena sinfonía y parece que ese parámetro ese patrón entre composición febril y periodos de depresión en los que no tenía ganas de componer se ha documentado en otros periodos de la vida de Beethoven entonces eso puede no ser sino un ritmo de trabajo esto es realmente especulativo y cuando hablamos de enfermedades mentales es todavía más especulativo que cuando hablamos de cirrosis hepática o de neumonía o de intoxicación por plomo pero yo creo que esa podría ser una de esas características de Beethoven que podría hablarnos de cambios repentinos de humor y en sus diarios de hecho está consignado cuando no duerme durante varios días por trabajar haciendo una composición incluso se baña en la sala de su casa con agua tirada para no dejar de componer y luego pasan meses y en el caso del previo a la novena sinfonía incluso años en los que ocurre lo contrario en los que realmente no trabaja respecto de otros artistas les recomendaría el libro que les mostré hace un momento pero lo vimos muy de pasada es un libro que publicó Editorial Cátedra de Rudolf y Margot Whitcover que se llama Nacidos bajo el signo de Saturno y este libro agarra desde la antigüedad desde los grandes genios del renacimiento hasta la revolución francesa y en ese periodo nos cuenta como muchos de estos grandes creadores en la pintura en las artes plásticas en general en la música eran además personajes que podrían tener trastornos mentales o por lo menos personalidades especialísimas por ejemplo nosotros hablamos cuando hablamos de Rembrandt hablamos de sus episodios de depresión aparentemente muy marcados Michelangelo Merisi de Caravaggio era un hombre caracterizado por raptus explosivos y aparentemente por ideas delirantes terminó asesinando a una persona y hoy por supuesto vemos con encomio y con asombro los cuadros de Caravaggio sobra mencionar a personajes que podrían haber tenido un trastorno afectivo bipolar como el mismo Vincent Van Gogh que tal vez mencionamos en algún momento esta es una historia muy larga siempre especulativa pero para darle al doctor Carrasquilla algunos nombres y algunos datos bibliográficos serían esos gracias doctor por su pregunta Carlos también menciona un hecho que puede ser cierto o mito y es que se queda después de muerto con poco pelo porque todos quieren llevarse un mechoncito eso significa que Beethoven muere siendo digamos un rockstar una persona famosa en su época y él es consciente de pronto de esa situación o no es así bien muchas gracias doctor Ortiz yo pensaría que sí por una parte cuando hubo el entierro de Beethoven y todo este asunto realmente fue un entierro muy concurrido a pesar de que las últimas obras de Beethoven las últimas sonatas para piano sobre todo no habían sido recibidas con mucha calidez por parte del público en general no obstante si salen a acompañarlo en ese día luctuoso y si es una persona conocida y muy respetada y muy admirada puede ser cierto apócrifa la anécdota de los pedazos de pelo pero hay mucha gente que sí parece haber quedado con mechones aunque algunos son falsos como les mostraba el más famoso de ellos el de Friedrich Haller parece que lo fue pero sí fue un hombre famoso en su tiempo no obstante como les decía hay un viraje en las últimas sonatas para piano de Beethoven en las que uno puede ver que se está acercando a un estilo que para la época fue rechazado pero a pesar de eso conservó la fama y la popularidad que lo acompaña hasta hoy ahí hay una diferencia por ejemplo con Johann Sebastian Bach porque Bach si bien era un hombre conocido era Kappelmeister era un maestro de piano famoso bueno de clavicordio en ese momento realmente mucho de lo que hizo Bach y de su gran fama por ejemplo los conciertos de Brandenburg etcétera se pierde hasta el siglo XIX Beethoven conoce algunas cosas y la toca Mozart también pero mucha parte de la gran obra de Bach no se va a recuperar sino hasta mucho tiempo después de muerto y va a parecer un músico menor durante más de 100 años eso sí parece que afortunadamente para la familia de Beethoven y tal vez para Beethoven no le pasó a él él sí disfrutaba de una fama digamos considerable para la época hasta donde sé gracias doctor Ortiz bueno creo que entonces vamos a pasar a nuestras preguntas del chat la verdad es que muchas fueron hechas tempranamente la conferencia así que muchas dudas ya fueron resueltas paso con la primera de las preguntas desde Augusto Ardila de la Universidad de Los Andes dice ¿qué tipo de tratamientos médicos estaban disponibles en la época de Beethoven para abordar sus enfermedades? ¿qué sabe? si recibió algún tipo de atención médica o buscó ayuda para tratar dolencias está relacionada también con otra que es Isabela Torres de la provincia bolivariana ¿qué avances médicos y conocimientos científicos de la época podrían haber sido relevantes para tratar las enfermedades de Beethoven? bien muchas gracias a las personas que han hecho las preguntas por el chat les cuento así rápidamente en líneas generales uno podría decir que Beethoven en su época fue lo mejor tratado que se podía es decir hubo personas amigos cercanos a Beethoven que acusaron a varios médicos sobre todo al doctor Bambruch que fue uno de sus últimos médicos de no haber hecho lo que tenía que hacer para salvar a Beethoven sin embargo cuando uno revisa la historia clínica en líneas generales puede concluir que para la medicina de la época estamos hablando de la medicina de principios del siglo XIX el tratamiento fue el mejor posible tendríamos que hablar de las distintas enfermedades por ejemplo para la sordera o la pérdida auditiva había múltiples tratamientos que ninguno de ellos funcionaba obviamente entonces no se pudo hacer ni un diagnóstico ni un tratamiento correcto pero como les contaba primero estaban las sangrías se sacaba sangre del paciente para que evacuara supuestamente los humores malsanos las sanguijuelas que se ponían alrededor del oído del paciente que estaba perdiendo la audición los hisopos con aceite de almendras y otras infusiones que se echaban dentro del conducto auditivo y la hidroterapia que era muy frecuente ir a baños termales y de hecho por eso el encuentro con Goethe se da en 1812 en un baño termal el testamento de Heiligenstadt se escribe en un baño termal porque Beethoven era todo el tiempo enviado a estos lugares a ver si mejoraba su audición obviamente eran tratamientos que hoy sabemos pues no podían impactar el origen o los orígenes de la enfermedad respecto de la inflamación la hidropecía que fue el cuadro del final de Beethoven con edema en miembros inferiores asitis disnea paroxística nocturna fundamentalmente como les había dicho en la charla no se distinguía entre la hidropecía producida por causas cardíacas o por causas hepáticas o por otras causas entonces los pacientes con hidropecía todos eran tratados como si tuvieran una falla cardíaca en esa época ya existía ya se había descubierto la digital y era bastante común que se utilizara digital para tratar la falla cardíaca pero en general para tratar a todos los pacientes con hidropecía aunque no fuera de origen cardíaco hoy sabemos que si no era de origen cardíaco pues le iban a hacer un flaco favor al paciente no obstante se intentaba hacer eso hay un libro de William Withering que les había mencionado que aparece y que se llama justamente una historia de la digital y de sus usos médicos sobre todo para la hidropecía y para otras enfermedades y ese libro era muy popular en la época de Beethoven en los médicos por supuesto y era el que utilizaban en ese momento respecto por ejemplo tanto de la intoxicación con plomo como de la sífilis para la sífilis era muy común desde antes del renacimiento se utilizaban los tratamientos con mercurio a veces se sumergía incluso en el renacimiento a los pacientes en tinas de mercurio para tratar de curarles la sífilis con buena frecuencia los efectos adversos de los tratamientos mercuriales eran peores que la enfermedad no obstante parece que Beethoven no recibió tratamientos mercuriales durante su vida y parece que no tuvo sífilis pero era una posibilidad ¿qué otras terapias podríamos hablar? bueno se hablaba ya de higiene en un sentido amplio es decir se sabía cuáles eran las causas de ciertas enfermedades y cómo prevenirlas entonces por supuesto que se disuadía a los pacientes para que no tomaran tanto porque ya existía una asociación entre el consumo de alcohol y la cirrosis hepática de hecho esa asociación existe desde un libro de finales del siglo XVIII que se llama anatomía mórbida de Matthew Bailey eso se publicó en Londres en 1793 a partir de entonces los médicos lo conocieron y le recomendaban a los pacientes no tomar mucho alcohol porque podía producir cirrosis hepática también se le recomendaba no tomar vino en odres que pudieran estar contaminados por plomo y se conocía el cólico plúmbico estas enfermedades se conocían más o menos bien ahora respecto de la enfermedad final de Beethoven una cirrosis hepática probablemente alcohólica aunque podría ser posviral como les contaba y finalmente una peritonitis era casi imposible que sobreviviera a eso en la era preantibiótica entonces yo creo que en líneas generales los tratamientos disponibles fueron los mejores posibles lo mejor con lo que se contaba pero para las enfermedades de Beethoven ese era como el arsenal básico por lo menos para las enfermedades que hemos tratado existían los antiparasitarios obviamente no antibióticos como los conocemos hoy pero se trataba los parásitos con mezclas alcohólicas y de hierbas y en algunos casos sobre todo la del mintiasis funcionaban muy bien es por eso que es poco probable que Beethoven hubiera tenido un parasitismo intestinal y es más factible que tuviera una enfermedad de tipo síndrome de intestino irritable por ejemplo también ya había catárticos y había medicamentos para hacer al paciente vomitar o hacer deposición y tal vez el abuso de estos medicamentos catárticos llevó a que Beethoven empeorara su síndrome de intestino irritable porque claro empeoraba la diarrea y luego empeoraba la constipación perfecto Valentina López Vargas de la Universidad del Sinú ya algo de esto se alcanzó a mencionar pero de pronto doctor López quiera complementar ¿cuál fue el impacto de las enfermedades crónicas en Beethoven en su composición y estilo musical? ¿se puede percibir alguna influencia médica en su música? bien muchas gracias esa pregunta es muy buena pero es muy difícil por supuesto de contestar porque siempre podemos decir que algo pudo haber sido secundario a un síntoma de una enfermedad o simplemente pudo haber sido una decisión creativa del autor no obstante tenemos algunas cosas en la mira que podrían ser producto de sus enfermedades la primera como les contaba hace un momento la manera en que Beethoven trabajaba de una manera frenética concentrado en unos momentos y en otros momentos no trabajaba podía ser secundario a su indisposición por causas abdominales hepáticas u otras a su indisposición por sus dolores musculoesqueléticos se ha pensado que tenía una fibromialgia no hablamos de eso porque es muy secundario aunque también podría ser un modo de trabajar también como les contaba Craig Wright de la universidad creo que de Yale dice que el final que en el periodo heroico le pone Beethoven a sus sinfonías y de hecho prácticamente a toda su música un final muy fuerte donde empatiza los últimos dos acordes como para que sepamos que terminó es algo que Beethoven empieza a hacer cuando empieza a perder la audición justamente dice Wright para remarcar que el movimiento ha terminado o que la sinfonía ha terminado porque ella no podía oírla con toda claridad otra cosa que si empieza a ocurrir a partir del año 1805 en la carrera de Beethoven sin duda es que él era un gran intérprete un gran pianista y deja de dedicarse a tocar el piano y se empieza a dedicar solamente a componer porque claro ya no podía escuchar su propia interpretación o por lo menos no de una manera nítida la otra cosa que les decía que es interesante es que hay cierto optimismo en las sonatas y en las sinfonías de Beethoven no necesariamente eso se debe a su enfermedad pero si nos parece estar frente a una persona que a pesar de que no podía oír no obstante necesitaba componer música todo el tiempo estaba en función de no dejarse vencer por la adversidad y les contaba hace un rato justamente respecto de ese optimismo típicamente Beethoveniano que cuando se queda sordo después del testamento de Heiligenstadt podemos ver como por ejemplo en el concierto en do menor se parece mucho al de Mozart pero el de Beethoven es un concierto que empieza en acorde menor que es un acorde triste pero termina esperanzado como alguien que quiere luchar contra la adversidad a diferencia de lo que hacía Mozart con un concierto muy parecido yo señalaría esas cosas como la gran influencia en la obra de Beethoven y de hecho la obra de Beethoven para todos nosotros siempre ha sido un símbolo de una lucha constante de una persona que no podía oír no obstante componía que se sentía mal la mayor parte del tiempo por razones de otros órganos o de otros sistemas no obstante trabajaba que vivió en una relativa pobreza mucho tiempo no fue un hombre rico como Bach que fue más o menos pudiente y no obstante seguía componiendo que nunca trabajó al servicio de nadie sino que siempre compuso la música que sentía que estuvo siempre consciente de que tenía una gran labor como compositor y que siempre aunque no le gustaba mucho la gente del común parece que se amaba a la humanidad por lo menos en un sentido grande y yo creo que todas esas cosas se aprenden en el mundo de la enfermedad Nicolás Ríos una conversación una conversación larga yo creo que nosotros en Colombia perdón puede haberlos pero estamos urgidos de más profesionales que se dediquen a la medicina de la música no solamente a la medicina profesional o a la medicina del trabajo sino en particular a las enfermedades de los músicos en el caso por ejemplo de la mayoría de los músicos es cierto que la exposición a ruidos fuertes puede causar un deterioro auditivo no el que tenía Beethoven que sabemos o vimos que podía ser más por una autoesclerosis que es una cuestión congénita en la mayoría de los casos que empieza tan temprano o por una enfermedad de Paget son cosas que no se pueden prever no obstante el deterioro auditivo es un problema los problemas tendinosos en los músicos que necesitan sus manos para tocar yo he conocido varios músicos con graves enfermedades sobre todo del orden auditivo y del orden osteomuscular y es absolutamente urgente que tengamos personas que sean capaces de tratar estas enfermedades y que sepan de la angustia particular que le produce una tendinitis a una persona que vive de ejecutar su instrumento que tal vez es distinto a una tendinitis que puede tener alguno de nosotros y que no afecta gravemente aquello que le da de comer paralelismos muy pocos porque Beethoven la mayoría de enfermedades que tenía no era por ser músico no eran enfermedades profesionales sino enfermedades por el alcohol por sus enfermedades infecciosas probablemente genéticas etcétera no obstante las enfermedades profesionales de los músicos son fundamentales y yo creo que Beethoven puede ser un símbolo de eso de la persona que a pesar de sus enfermedades hace música no obstante un músico contemporáneo no tendría por qué someterse a ese tipo de cosas dado que la medicina contemporánea puede ayudarle a mejorar sus síntomas yo creo que tanto la medicina como la fisioterapia como la terapia respiratoria especializadas en las enfermedades de los músicos son una urgencia en el país que yo sepa en Colombia no hay donde estudiar esa especialidad en particular y creo que es una pregunta que abre la puerta a esa necesidad muchas gracias perfecto las siguientes dos preguntas tienen elementos comunes está Mateo Jiménez de la Universidad Tecnológica de Pereira Eugenio de la FUX de Bogotá y dice ¿cuáles fueron las fuentes principales utilizadas para obtener información sobre las enfermedades y cómo se ha verificado su autenticidad y la otra habla de qué tipo de registros médicos históricos se han utilizado para determinar las enfermedades de Beethoven Muy bien muchas gracias bueno ahí hay una cantidad de trabajos importantes como les había dicho en primer lugar hay varios biógrafos de Beethoven que hay que consultar la mejor biografía contemporánea que yo conozco es la de Jan Swafford está traducida al español en Editorial Acantilado es una excelente biografía la biografía de François Martin May también es una biografía muy conocida de Beethoven y completamente recomendada y esto no es publicidad ni mucho menos pero Editorial Acantilado ha publicado varios libros tanto sobre Mozart como sobre Bach como sobre Beethoven ahí está el libro de Swafford pero ahí está el famoso libro de Stefan Buch que se llama La Novena Sinfonía de Beethoven Historia Política de un himno europeo que nos ayuda a seguir esta trayectoria de Beethoven de la Novena Sinfonía hay otras biografías clásicas que no obstante algunas han perdido su vigencia es importante leer les había contado les había contado por ejemplo el libro de Tager que se llama La Vida de Beethoven ese libro se consigue en digital y no sé si en físico y es un libro fundamental además de ya los libros que se ocupan propiamente de las enfermedades de Beethoven se me ocurre por ejemplo el trabajo de Russell Martin que se llama Beethoven's Hair el cabello de Beethoven es un libro médico producto de las investigaciones del mismo Martin que habla sobre todo de la hipótesis de la intoxicación por plomo y también hay lo que llamamos fuentes primarias es decir no ya lo que los biógrafos han consultado para escribir sus biografías sino los textos comillas originales de Beethoven Beethoven no era un escritor así que no podemos acceder a sus obras completas o algo así pero como les contaba en alemán está editado completo tanto los diarios de Beethoven que llevaba diarios como las cartas como las conversaciones al inglés no está todo traducido pero la mejor traducción de los cuadernos de conversación que son los cuadernos donde Beethoven escribía lo que le respondía a sus interlocutores probablemente sea la de Theodor Albrecht en varios volúmenes creo que en 3-4 volúmenes y también el de Michael Hamburger que creo que lo mencioné durante la charla ¿cómo hacen las personas que editan estos libros y los originales en alemán para saber que eso sí fue hecho y escrito por Beethoven ese es un trabajo realmente arduo que implica una cantidad de cosas primero la grafía de Beethoven hay grafólogos que examinan cómo escribía cómo era la escritura manuscrita de Beethoven quién tiene esos textos o esos cuadernos quién los guardó hay una especie de cadena de custodia que también funciona ¿cuál es el lenguaje utilizado por Beethoven? si a mí alguno de ustedes me escribe una carta diciendo que es mi padre yo probablemente me dé cuenta entonces los expertos en las palabras que se usaban en esa época etcétera tratan de identificar cuáles eran las cartas que son originales de Beethoven o los manuscritos originales y siempre hay algunos que todavía no se sabe que no sabemos exactamente si son o no lo mismo con las cartas de sus médicos como les decía Beethoven escribió 1570 cartas pero además están las cartas de vuelta que sus médicos le escribían diciéndole cuídese tome menos alcohol hágase una sangría vaya a un baño termal y los filólogos y los académicos hay gente que pasa toda su vida tratando esta información y determinando si sí es o no fidedigna para que luego se pueda editar y lo podamos leer como algo que Beethoven sí escribió de eso con todos los autores pasa lo mismo hay una obra perdida que se compone de cartas de diarios en este caso de cuadernos de conversación al que hay que hacerle un estudio casi detectivesco para saber si sí son del autor y de qué época más o menos fueron ahora desde el punto de vista médico lo que hacemos es una vez acopiamos toda esta información y nos quedamos con la más fidedigna posible tratamos de hacer diagnósticos apoyados en la bibliografía que ya existe y también en nuestro conocimiento médico eso ya remitiría a los textos por supuesto sobre todo de medicina interna porque la mayoría de las enfermedades de Beethoven pasan por ahí aunque también de fonoaudiología y de otorrinolaringología de otología sobre todo perfecto las siguientes tres preguntas realmente ya son temas que hemos tratado Johan de la un Remington pues se refería justamente a este proceso de investigación para determinar las enfermedades ya está suficientemente resuelto Ana Lucía Villamil de la Universidad de Cartagena preguntaba sobre la posibilidad de que hubiera padecido de sífilis pues de la entidad el tema se trató así como Edith Carvajal de ICESI que preguntaba sobre la evidencia en torno al trastorno bipolar no sé si quiero hacer algún comentario respecto a estas dos enfermedades de la sífilis en polar más de lo que ya hemos explicado bien de pronto una cuña respecto de la sífilis como les había contado el problema es que todo digamos poeta filósofo músico a finales del siglo XIX los estudiosos lo diagnosticaban con sífilis porque se consideraba sobre todo si tenía algún síntoma neurológico que entonces era una sífilis terciaria porque la mayoría se asumía esto puede ser un prejuicio de los poetas escritores músicos tenían una vida sexualmente licenciosa y entonces por eso se asumía que tenían sífilis como les contaba el tema de la sífilis en el caso de Beethoven empieza también por ahí y hay un texto muy famoso que hizo carrera una historia de los músicos un diccionario de los músicos de George Grove y ahí hay una nota de un internista que dice que confirma sífilis pero la confirma porque tenía pues sobre todo trastornos auditivos que pueden ocurrir y tal vez el delirium de la parte final de la vida final de Beethoven no obstante la sífilis como ustedes saben es una enfermedad compleja la gran simuladora nos enseñaban en las universidades pero la sífilis aunque puede generar cólicos y diarrea y la neuropatía del nervio auditivo que Beethoven las tenía no tenía otros síntomas de sífilis ni primaria ni secundaria y sobre todo en la necropsia no encuentran rasgos característicos como el heparlovatum o las gomas en el hígado o los problemas respiratorios típicos de la sífilis y algunos han dicho que entonces tenía una sífilis congénita pero eso pues es poco probable porque los síntomas de la sífilis congénita sí son otros completamente distintos además los síntomas de Beethoven como les contaba empezaron en 1780 y algo los digestivos y 1798 los auditivos es muy difícil que un jovencito de esa edad ya tuviera una sífilis terciaria y que en el resto de la vida no manifestara tal vez dorsal u otros síntomas asociados a esa sífilis terciaria o síntomas neurológicos mayores no obstante siempre se planteó esa posibilidad y respecto del trastorno afectivo bipolar es una probabilidad como les decía por los cambios de humor por las cartas que reflejan manía o hipomanía por la manera frenética en la que trabajaba y por los periodos de depresión pero esto sí es claramente una conjetura muy difícil de confirmar solo con los textos de Beethoven estados de ánimo simplemente o que si yo creo el momento de la época histórica que está viviendo o sea claro el problema doctor Gamarra que me parece que hace su pregunta muy interesante y muy difícil al mismo tiempo es que no sabemos si cuando compuso por ejemplo Beethoven Claro de Luna lo que estaba pensando era en un estado de ánimo tal que el primer movimiento es un movimiento triste melancólico y luego en el tercer movimiento pues hay una explosión que se necesita para equilibrar la pieza o si podríamos atribuirlo a un momento de melancolía y luego un momento de manía yo no me atrevería a atribuir digamos el tempo y el ánimo de los movimientos de una sinfonía por ejemplo o de una sonata o de las distintas sinfonías entre sí a un trastorno de esa naturaleza pero no podríamos descartar esa hipótesis es muy difícil saber si se trata de un estado de ánimo o si se trata de una enfermedad hay un músico famoso un profesor de música muy famoso que decía que un apartado de una de las sonatas de Beethoven era la muestra más clara de melancolía que se hubiera escrito en la música occidental y otro musicólogo consideraba que esa misma parte de la misma sonata era una especie de broma era una especie de juego que Beethoven estaba jugando con el público entonces si dos grandes críticos musicales pueden considerar la misma pieza y la misma fracción uno como melancólica y otro como una especie de broma juguetona eso nos dificulta mucho interpretar esas cosas a la luz de la enfermedad pero yo creo que es completamente factible doctor Gamarre muchas gracias por su intervención gracias doctor Borges entonces estamos dando por terminada esta sesión le agradezco mucho su cátedra sé que nos seguirá acompañando y agradezco también a quienes nos han acompañado a la vez que les transmito la invitación de la academia nacional de medicina y a escofame a la próxima conferencia que será el 5 de julio la herencia musical de Luisa Calvo y la enfermedad de Hansen estará a cargo de los doctores Michel Faisal Gea tesorero de la academia de San Juan del Sina el doctor Enrique Ardila Ardila miembro de número y nos acompañará también el doctor Genoan Barón Castañeda que es presidente de la asociación colombiana de menopausia les agradezco mucho que tengan una feliz noche muchas gracias a todos y que tengan buena noche y nuevamente muchas gracias doctor Borges muchas gracias por la invitación que tengan buena noche gracias gracias buena noche muy amable doctor porque es excelente como siempre muchas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias